El aire acondicionado es muy importante para el confort de tu Fiat Toro. A continuación te mostramos 6 claves para que funcione con mayor eficiencia y seguridad durante todo el año. Recordá que el enfriamiento solo funciona con el motor encendido. Para evitar que el parabrisas se empañe por fuera, nunca dirijas el aire frío directamente hacia el cristal. Si está empañado por dentro, utiliza la temperatura más fría en la mayor velocidad posible, accionando el botón AC y dirigiendo todo el aire hacia el parabrisas, con la recirculación activada. Al entrar en un vehículo estacionado al sol, abrí las ventanillas, prende el aire con la recirculación abierta y el ventilador a velocidad máxima durante 5 minutos y solamente después, cerrá las ventanillas. Para obtener la mejor refrigeración y evitar el empañamiento del parabrisas por dentro, utiliza la temperatura más fría posible, acciona el botón AC y dirigí el aire hacia la posición frontal. O si tu vehículo posee la función automática LOW, basta con accionarla. Si tu vehículo está equipado con la función MAX DEV, activala para desempañar automáticamente el parabrisas. Evita la saturación del aire adentro del vehículo, alternando entre la recirculación interna y el ingreso de aire exterior. Para más información sobre el sistema de aire acondicionado de tu Fiat Toro, consulta el manual de uso y mantenimiento, visita nuestro sitio o llama al 0800-777-8000. Lyn foróctenses, continuen. Gracias por ver el video